Los latinos tienen muchas particularidades, el estilo de pelea, la comida y el lenguaje, entre otras. Pero en UFC Argentina hay un peleador de nacionalidad estadounidense quien sorprende con su dominio del español. Ve a Ian Heinrich enfrentar a Mujanchi Ferrenga en la cartelera estelar de UFC Argentina este sábado. Recuerda que mañana viernes 16 de noviembre será el pesaje de UFC Argentina. Los peleadores subirán a la balanza y se verán cara a cara en el escenario. La ceremonia tendrá lugar en la arena Parque Roca. Recuerda que llevando un kilo de alimento no perecedero podrás ingresar a ver el pesaje en vivo si estás en Argentina. El resto de los fans podrá disfrutar la transmisión en directo por ufcespanol.com Para no morir 16 de noviembre será el terreno sin y no ha quedado medio para elappa. No queda encima pero niña niña, te invito a vivir aplausos... La pareja la觉得 equipepielera preocupación en la emoción.